El video de hoy va a ser totalmente distinto gente, va a ser como que un espacio de pinceladas y la vida y ustedes me gustaría leer su opinión, ojo voy a tocar dos temas que suceden mucho en la vida y en los comentarios hay esa clase de personas, te voy a explicar como yo enfrento esas situaciones y me gustaría saber tu opinión del segundo punto, ayer subí este corto, este short y pregunté por qué el enemigo hizo ese movimiento ¿Cuál movimiento? Fíjate, le destruí a ese Kepri, hay gente que dice que el Kepri sigue siendo bestial en campeón y yo me voy normal y el mismo jugador del Kepri sacó al titán, yo dije joder, sea que se va a donar y fíjate, yo pregunté ¿Por qué hizo eso? Opción A, manco, opción B, venganza o opción C, confiado Para mí fue confiado, sí, se dejó llevar por la venganza y bueno, fue una jugada de manco, sí o no, para mí sí Pero ese no es el punto, fíjate estas opiniones que pasan mucho en la vida, dime sí o no Fíjate, pobre A, Eder, lo sacan sin subirlo de nivel, capaz sin módulos, jajajaja ¿Cuál es el punto, pinceladas? Fíjate, en la vida, cuando tú te planteas objetivos y metas y las cumples Siempre te haces como que esa felicidad, sí, te sientes bien, te sientes feliz Y tratas de compartir esas cosas con las personas Pero siempre hay un puñado de personas que van a tratar de minimizar y menospreciar esas metas que estás consiguiendo Díganme en los comentarios si te ha pasado Esto es tan común que sucede con la familia, sucede con la novia, el esposo, sí, la pareja Sucede también con los amigos Tratan de minimizar las cosas que estás haciendo, que estás consiguiendo Yo te voy a dar el consejo que cuando te sucedan estas cosas Ojo, no le estoy dando importancia al comentario, sino a cómo eso sucede en la vida Te digo el consejo que cuando te topes con personas así Simplemente las coloques a un lado Escucha bien sus palabras Pero no dejes que esas opiniones negativas de lo que tú estás consiguiendo te afecten, sí Acá fue una jugada épica, me pareció épica a mí, quizás a ti no Pero lo que me llama la atención es cómo esa clase de gente No solamente está en las redes sociales, sino también está cerca de ti Y muchas veces nosotros como seres humanos no sabemos lidiar o manejar con nuestras emociones Tú no puedes manejar las emociones de nadie Pero sí puedes permitir o no que eso te afecte a ti Yo te doy el consejo, no dejes que eso te afecte Aquí su amigo Pinceladas estudió educación, soy licenciado en educación Estudié orientación de la conducta, sí No terminé la maestría, pero casi que la termino Me faltó platica, planificación Y bueno, de verdad que me encanta todo este tema de ayudar a las personas Y analizar mucho esta parte de las emociones La inteligencia emocional Y de verdad que sucede demasiado Sucede tanto que te puede sorprender Ponte a pensar cuántas veces han minimizado o menospreciado tu esfuerzo Así sea pequeño En este video es el video de la jugada épica Fíjate, aquí el jugador se llama Dexter Lo destruyo Voy más adelante Saca al titán No la pensó bien No calculó bien Se devuelve Se gastó la habilidad Porque ahí se tuvo que haber gastado la habilidad De esa nación para volar tanto Y por eso fue que no se pudo defender Yo pensé en eso mientras pasaba esto Y el punto es que yo me doy cuenta Hay personas que piensan que tener un canal de YouTube es fácil Muchísima gente deja comentarios negativos Y si tú te pones a darle importancia Te vas a volver loco Yo cuando leo esos comentarios Yo me doy cuenta Bueno, quizás ese amigo no está en Liga Campeón No ve canales que jueguen en Campeón Y que puedas identificar los clanes que están en Campeón Que son maxiados Sí Entonces pues opinan que no Entonces fíjate Siempre te vas a conseguir con personas Que traten de hacer eso Menospreciar lo que tú haces Y mira acá Este es uno de los enemigos Yo aprendí Hablando con un YouTuber Que se llama Adrian Sean Hace tiempo Hablando Me dijo que muestra El nivel de los enemigos Para que Tu audiencia sepa Contra quién te estás enfrentando ¿Sí? Y fíjate Ese es el titán que dijo Luis Luis Enrique Dijo que era nivel 1 Sin módulos Y bueno Dijo Ja 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 Aquí su amigo Pincelada Siempre muestra el nivel ¿Sí? Y cuando no lo muestro Les digo Bueno Simplemente probé esto Porque la idea Era probarlo simplemente Ok Ahora vacílate Este segundo punto Que es el que más me Más me llama la atención Porque sucede mucho En los latinos Acá Te la das de muy verga Cuando todo eso Te lo regala Picsonic No es por esfuerzo propio No sé qué significa bien Eso de muy verga Yo sí trato de ser El mejor En la vida ¿Sí? No en el juego Esto es un juego Simplemente En la vida Trato siempre de ser Mejor persona No sé si es eso ¿Sí? Pero fíjate No es por esfuerzo propio Ahora Te voy a explicar algo A ti Y a todo el mundo Hay algo que se llama Programa de claves De contenido En el juego ¿Sí? Hay miles Y millones de canales En YouTube Haciendo contenido Todos los días Que le colocan Demasiado esfuerzo No solamente en este juego Sino en muchísimos Otros tópicos Hay gente que se esfuerza Demasiado Pero yo aprendí algo Y déjame tu opinión De esto La vida No es el equivalente Al esfuerzo Que tú Coloques ¿Qué significa eso Pinceladas? Que puede ser que tú Te esfuerces Demasiado en algo Y no consigas Los objetivos Que tienes Planteado En tu mente Entonces Entonces la vida No se trata Solamente De esfuerzo Yo creo que los latinos Estamos acostumbrados A escuchar Esa típica historia De la novela Donde Alguien era De escasos recursos Se esforzó Y bueno Llegó a ser jefe De la empresa Algo así Estamos muy normalizados A pensar Que eso es todo ¿Sí? A creer que Así funciona la vida Que el esfuerzo Más vale Ese pan Comprado Con demasiado esfuerzo ¿Sí? Y sí Vale la pena Esforzarse muchísimo Pero puede ser Que sea un esfuerzo En vano Puede ser Que sea un esfuerzo En vano Porque eso hay Tanta gente Haciendo tanto contenido En el juego Y no consigue Patrocínio Acá el punto es Que yo aprendí Que el esfuerzo Tiene que estar Acompañado De estrategia Planificación Conocimiento Análisis de resultados Y poder Mejorar Las cosas Hay tanta gente Haciendo contenido Bueno Hoy en día Que busca patrocinio Pero Que se esfuerza Demasiado Pero Que no se esfuerza En otros aspectos Que son importantes Como saber Cómo se maneja YouTube Que son las palabras Claves Cómo manejar El marketing En tu canal Etcétera Etcétera Yo trabajo Hoy en día En marketing Sí Entonces El aprendizaje Acá Es que no importa Qué tanto se esfuercen Ellos Quizás Jamás Van a conseguir Esas metas Planteadas Porque con esfuerzo Solamente con esfuerzo No se consiguen Las metas Tienes que aprender A planificar Tienes que aprender A ir más profundo En el tema Que te gusta A mí me encantan Las redes sociales Trabajo en eso Y sé Más profundo Sí Entonces Hay que manejar Una estrategia Una planificación Y ver los resultados Porque esto No me está funcionando El punto acá Es Que El esfuerzo Mal enfocado Simplemente Queda en el aire Te voy a colocar Un ejemplo Tú te puedes esforzar Siendo el mejor jugador De soccer De fútbol Y Puedes obtener Resultados buenos Pero quizás No los que te planteantes En tu cabeza Si no analizas En qué estás fallando Y no lo mejoras Acaso amigo Pinceladas No tan solo Hace videos Yo trato de hacer Videos educativos Pero Llegó el punto En que me di cuenta Que YouTube No es solamente Hacer videos En YouTube Hay un algoritmo Hay Muchísimas cosas Importantes Como las etiquetas Los títulos Miniaturas Palabras claves Etcétera Etcétera El SEO Y me dediqué A aprender Todas esas cosas Y ponerlas En prácticas En el canal Si hay un esfuerzo Hay un esfuerzo Detrás Si no Todo el mundo Tuviese patrocinio Y fuese muy fácil Como dicen por allí Y fuese muy fácil Conseguir la clave De tener Cierto éxito En YouTube Ojo No considero Que yo sea exitoso Pero Que te digo En la vida El esfuerzo Es importante Pero Si no hay planificación No hay No hay Una estrategia detrás Es un esfuerzo En vano Queda en el aire Luego solamente Te va a quedar El arrepentimiento Si Y yo bueno Les quería compartir eso Porque eso siempre Sucede en la vida Y me gustaría Darte el consejo Que no dejes Que esas personas Esos comentarios Te minimicen Traten de hacerte Sentir pequeño Todos somos gigantes En esta En esta vida En este mundo Es cuestión De ir Encontrando Que hacer Para llegar Al lugar Donde deseamos Estar Bueno gente Acá su amigo Pincelada se despide Espero que te haya gustado Esto En verdad Yo respeto Las opiniones De todo el mundo A veces no las comparto Entiendo muchísimo Que la gente Sienta frustración Tenga Conocimientos Previos En su cabeza Piense que la vida Funciona de tal forma Pero en este episodio Simplemente quise Dar mi opinión Y darte consejos A ti Porque para mi Tu eres Muy importante Se te quede Bye bye